hola como están bienvenidos una vez más a virtual día y tutoriales hoy en día te voy a enseñar cómo programar y lo que es una visualización de igualmente tú puedes hacer más de ellas aquí te voy a dejar algunas abajo en la descripción de este vídeo para que puedas utilizarlas ahora esta es una parte bien importante cuando nos vamos a mezclar lo que son los audio vídeos o para cubrir lo que son los vídeos que tienen pues de imágenes por ahí de que no van con el evento o que no queremos mostrar hacia la audiencia verdad cuando hablamos de visual nos referimos a una de éstas voy a darle play a ésta que duran un periodo de 15 a 20 segundos pero nosotros la podemos reproducir en virtual dj en forma luz que significa luz que va a estar sólo esté reproduciéndose constantemente por ejemplo acá terminó antes que termine el programa se encarga de que se vuelva a repetir verdad para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a hacerlo rápido últimamente me gusta hacer los vídeos más lo más rápido posible así que nos dirigimos a lo que es la ventanita de la derecha está acá donde dice samplers le damos clic luego nos venimos acá para no dañar nuestras capas que tenemos de efectos lo que hacemos es darle clic sobre este cuadrito negro que está le damos donde dice nuevo cuando dice nuevo le vamos a escribir el nombre que nosotros queramos ahora yo les voy a escribir visuales le doy clic en visuales nos va a aparecer acá lo que es la nueva capa en negro yo voy a arrastrar lo que son algunos elementos para acá de las visuales que le voy a dejar todas estas que aparecen acá esas carpetas estarán disponible acá abajo a trabajar con esta y ahora que hacemos cuando tenemos las visuales acá bien lo primero que hacemos es le damos clic sobre ellas y donde dice editor de samplers le da a la marca vemos que nos aparece acá lo que es la visual y primero lo que vamos a hacer es irnos a esta sección donde dice modo donde dice reproducirse sólo una vez o repetir lo que nosotros queremos que se repita y le damos clic acá a donde dice repetir dice sencillo auto pitch sincronizar el inicio sincronizado bloqueado yo lo voy a escribir tú puedes escribirles en cualquiera de ellas de esa forma se va a repetir tú a tener tiempo para decidir cuál opción te conviene no cuesta nada hacerle clic en cada uno de ellos y vuelve a hacer el mismo proceso yo lo voy a dejar en esta parte de acá ahora el track a veces lo que yo le voy a dejar ninguno tiene sonido por lo tanto no hay ningún problema pero si algún día ustedes utilizan alguna visualización que tiene sonido cosas y este el que ustedes seleccionen es el que se va a omitir por ejemplo si yo le quitara lo del vídeo este me desaparece si el audio no tiene por lo tanto no 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 se refleja acá bueno yo lo dejo tal y como está para no confundirlo más antes de salirme de acá quiero decirle que ustedes pueden darle guardar si no le dan guardar ninguno de los cambios que han hecho se va a efectuar así que le damos guardar ven que aparece una flechita como de que se va a estar como repitiendo en cambio los otros no la tienen porque no lo he seleccionado aún ahora para nosotros utilizarlo lo que tenemos que hacer es por ejemplo por ejemplo y vamos a cargar lo que es un vídeo voy a cargar este vídeo igual le voy a tener que quitar creo lo que es el sonido ahora le voy a dar clic a lo que es salud vemos que lo omite totalmente está donde dice volumen acá algunos controladores tienen la perilla pero vamos a ver cómo nosotros también podemos hacer que vuelva o bajarle la densidad al look vemos y lo podemos omitir también y así sucesivamente si yo utilizase este otro vemos igual están funcionando los dos este se me va a terminar en el porque tiene un periodo de tiempo el segundo no tiene el otro va a estar funcionando pero igual nosotros podemos quitar uno y dejarlo de tal forma verdad y bueno eso sería prácticamente lo que le quería mostrar hay otras cositas más por ejemplo voy a tener que volver a este que quiero mostrarles por algunas visualizaciones se puede hacer otras no vamos a editor otra vez voy a estar esto lo que les quiero decir es que por ejemplo en nuestro virtual dj tiene por ejemplo lo que es esta esta función es acá donde es la ganancia nosotros podemos alterar lo que es la tonalidad o el volumen de nuestro look si estamos reproduciendo por ejemplo lo que serían los samplers los samplers de audio sirve mucho la ganancia para nosotros a nivelar lo que son a veces tenemos una una canción y nuestro por ejemplo dj no sé qué suena muy bajo con eso nosotros podemos alterar más lo que es el volumen si ya se lo hemos dado todo en esta parte de acá con la forma de las visualizaciones de vídeo acá nosotros podemos utilizar lo que es la transparencia esto significa que el color que tú elijas acá por ejemplo le das clic acá y aparece negro y luego cuando le le das clic acá supuestamente ves que te borra todo lo que es negro en esta ocasión no me va a funcionar porque existe demasiado color negro que está en combinación en combinación perdón con lo que son los otros colores o todo la visualización que tengo así que no me va a funcionar cuando es por ejemplo un personaje que se encuentra bailando en verde en negro y cosas así funciona de maravilla así que ustedes pueden poner una video imagen en movimiento en lo que se refiere la pantalla de virtual dj esto es algo nada más que les quería comentar para aquellos que les gusta utilizar o que tienen este vídeo y no lo pueden como recortarlo para que aparezcan sobre otro vídeo y lo dejamos así espero que les haya acertado de algo nos vemos en el próximo tutorial